¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Informe del Tiempo. Revisemos qué es lo que está pasando en Arica, lindo día, como lo ven ahí, puro solcito. En Iquique esta tarde se mantiene la nubosidad parcial, aunque en ocasiones también estará nublado. En Antofagasta, de a poco se espera que ese cielo vaya variando a nublado, y en Copiapó ya tienen nubos parciales. En La Serena continúa el cielo nublado, a ratos estará parcial. Pasemos ahora a revisar qué es lo que está pasando en Palparaíso. Aquí también veremos nubosidad parcial durante la jornada. En Rancagua está nublado. En Talqui y Concepción esta tarde van a continuar los chubascos aislados, mientras que en Temuco sigue nublado y van a caer algunos chubasquitos débiles. Pasamos ahora a revisar el sur. En Valdivia y Puerto Montt se mantiene la tarde nublada. En momentos van a caer algunos chubasquitos. En Castro los chubascos van a continuar el resto del día. En Coyhaique el cielo está nublado. En momentos puede salir un poquito el sol, habrá algo de nubosidad parcial, y además por ahí también puede que caigan algunos chubascos. En Punta Arena se mantendrá la nubosidad parcial durante el día. Revisemos finalmente el territorio insular. En Juan Fernández los chubascos ya han ido variando a un cielo con nubosidad parcial. También se esperan vientos que llegarían a los 60 kilómetros por hora. En Isla de Pascua a la tarde se mantendrá con nubes parciales. Y en el territorio antártico las nevadas han ido dando paso a un cielo nublado. Hoy en Santiago también tenemos cielo nublado, pero se espera que a ratos tenga algo de nubosidad parcial. La temperatura máxima llegará a los 18 grados Celsius. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas tardes.